hacer la solución. Pero 11 de la mañana con 38 minutos y también tiene que ver, Carola, lo que vamos a hablar ahora con aumento de precios, con escasez de alimento y que es otra problemática bien relevante que se viene no solamente para este año, para las próximas décadas. Es que, ¿sabes qué? Hay estudios que nos dicen, Mari, ¿usted, por ejemplo, le gusta en la mañana tomarse un cafecito? Puede que en un par de años más ya no lo pueda hacer. Que el café sea un lujo, pero un lujo, ¿sabes cómo cuál? Como el caviar. Bueno, justamente queremos hablar al respecto porque hay varios alimentos que podrían estar a punto de terminar su existencia para nosotros, como lo hemos conocido hasta ahora, producto del cambio climático. Es por eso que estamos con Carlos Recondo, director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario del INDAP, para que comentemos, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, para que comentemos lo que vamos a ver en la siguiente nota. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las razones y cuáles son los principales productos que podrían desaparecer de nuestra dieta? Lo vemos y volvemos a conversar acá. El cambio climático avanza más rápido que una carrera de 100 metros planos. Sin dar una señal, esta incisiva marcha partió sin esperar el primer disparo y sin darnos cuenta, ya es una realidad en cada rincón del mundo. El fin de las estaciones, la sequía de los ríos y mares, los problemas de vegetación y otros tópicos afectarán eventualmente en la vida de todos nosotros. ¿Se ha imaginado usted un mundo donde no existan las paltas, el chocolate o quizás el vino? Por la sequía y por otros problemas, los alimentos que estamos acostumbrados a consumir podrían desaparecer con el tiempo, quizás porque ocupan mucha agua o bien porque las condiciones climáticas que necesitan para existir ya no son una realidad en el mundo. Es así que en 30 años más podríamos ver el antes y el después, lo que no significa que en este momento los alimentos ya estén desapareciendo. En el caso de Chile, es especialmente sensible todo el cultivo de fruta, hortaliza. Es común ver que a veces con estas heladas inesperadas, por ejemplo, suben mucho los precios de este tipo de producto. O también en el caso de ciertas verduras, las hortalizas o con estas lluvias extremas que a veces tenemos como a inicios del 2021 que llovió en enero y que eso afectó de gran manera a los cultivos. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para poder actuar. Luego es sacarnos esta idea de que todas las frutas y las verduras se pueden consumir en cualquier época del año. Tenemos que privilegiar las frutas y verduras de temporada porque poder producirlas solamente en su temporada ayuda a aprovechar lo que nos da el medioambiente de manera natural y no poner una presión extra sobre los ecosistemas. Y también ir prefiriendo aquellas formas de cultivo que sean agroecológicas, que sean amigables con el medioambiente. Y es que si le doy una lista no me lo va a creer. Entre los postulantes al fin de su historia participa el cacao, ya que se proyecta que en 2030, solo en nueve años más, sea tan exclusiva por su escasez que solo un pequeño porcentaje de la población podrá acceder a él. Un alimento que tiene más tiempo de vida es el café. Esta amenaza directa a las cadenas actuales podría llegar a su pic el año 2080, ya que actualmente el 60% de las especies del café están siendo amenazadas por el aumento de la temperatura mundial, la falta de lluvia y otros fenómenos climáticos que podrían convertir al café en un producto escaso y por consiguiente, un precio tan elevado que tal como el chocolate, pocas personas podrían comprar. Va a haber que optar por otra alternativa, importar, pero no aleré, porque siempre el costo es mayor. Me da pena, po, mi hijo, qué voy a hacer. Me da mucha pena porque en realidad hay gente que tiene hartos niños y no hay, po. Y el agua la tienen las personas que tienen más plata, y eso lo está quitando el derecho a nosotros de vivir tranquilos. No, es que todos dependemos de... nos encantan las paltas, a mí sobre todo, a mi hija igual, los plátanos igual y todo eso. No me gustaría porque no debería extinguirse las verduras, no debería, deberíamos animales estar extinguiendo y no debería pasar eso. Pero claro, lo que les mencioné no son los únicos, porque la lista es bien larga. El trigo es uno de los alimentos que también podría desaparecer, y como consecuencia también los productos que se elaboran a partir de él, donde la harina es de los de mayor consumo en nuestro país. Pongan mucha atención, porque quizás el siguiente le dolerá más que el resto. Por el cambio de las temperaturas, las plagas han aumentado, y su primera víctima ha sido la uva. ¿Se imagina que podríamos perder, además de esta rica fruta de verano? Sí, justamente el vino es uno de los productos e industria que podría verse afectada de manera importante. Una noticia que cae especialmente mal en un país como el nuestro, con una importante cosecha vinera que nos caracteriza como ninguno. Bueno, el gran desafío para la agricultura que representa el cambio climático es la adaptación. Adaptación a estas condiciones cambiantes, que se expresan en menor acceso al agua, con las sequías que vemos ya en más de ocho regiones del país, con más de 200 comunas declaradas en emergencia agrícola por déficit hídrico, pero también el aumento de temperatura, en distintas realidades climáticas que afectan, por cierto, a los cultivos que son sistemas vivos. Y además de todo lo que mencionamos, uno de los productos más contaminantes es la carne, no solo por el consumo de agua para producir este alimento, pero además por el efecto invernadero que libera al ecosistema y perjudica nuestro planeta. Y Chile, claro que es un país omnívoro, de hecho el 84% de la población actualmente elige esta opción como dieta predominante según la encuesta Ipsos. ¿Pero qué hacen los chilenos para detener la carrera del cambio climático? Pues si ya estamos con eso, encima miren la lechuga. Mi papá es agricultor, por eso sé de lo que estamos hablando, pero hay mucha gente que nosotros no valorizan esas cosas, no la tomamos asunto al tema. Voy a comprar pan con bolsas mías, cosa de no que no me den una bolsa de nylon, porque ya que a nosotros, por ejemplo, a los grandes supermercados le dirigieron la bolsa de nylon, le dirigieron, pero a nosotros no. El tránsito a pie, si es que se puede, o si es que es corto el trayecto, ocupar menos vehículos, bicicleta, deporte, no contaminar a gente de combustible. Y si bien el panorama luce como si los alimentos no dieran abasto, la verdad es que gran porcentaje de lo que se cosecha en el país, nadie se lo come. Entonces, esta sobreproducción tampoco es sostenible con el tiempo. Y ya existen formas de volver a utilizar los alimentos, como por ejemplo ese zapallo italiano que por semanas se queda en su refrigerador. Todo lo que hoy venden nuestras bodegas iba a parar a la basura. Aquí nos llega pan, frutas, verduras, legumbres, lácteos, alimentos en general, productos de higiene y aseo, que no se pueden comercializar por distintas razones. Entonces, actualmente hemos rescatado más de 50 millones de kilos de alimentos que hemos distribuido a 460 organizaciones sociales y más de 250 mil beneficiarios con la ayuda de 200 empresas que nos apoyan día a día. Estos 50 millones de kilos de alimentos y artículos de primera necesidad que hemos rescatado desde el año 2010 han evitado la generación de más de 111 mil toneladas de CO2. Este es nuestro aporte como red de alimentos al cuidado del medio ambiente en Chile. Sin duda, el cambio climático no solo es la representación de un estilo de vida que los chilenos y las personas en todo el mundo se han acostumbrado. Un estilo que no es sustentable con el tiempo y se comenzará a ver en la práctica muy pronto. Quizás comiencen a subir los precios y eventualmente tendremos que reemplazar el vino de la mesa, la palta en esa marraqueta caliente y las tortas dejarán de ser del apetecido chocolate. Claro, muchos de los precios ya han empezado a subir y dicen que para este verano van a haber muchas alzas, que ya estaremos conversando de eso también. Pero si imaginan, te imaginas conversar con la Carola, la vida sin chocolate, sin trigo, sin carne, sin su copita de vino y todo esto va a desaparecer no en tanto tiempo más, 2050. Es que Mari, a ver, por ejemplo, según un estudio de la Universidad de California, el cacao, el chocolate, la materia prima, para el 2030, y usted me corregirá si no, debería ser tan exclusivo como hoy es el caviar. El 2060, según un estudio de la Universidad de Australia, el 2060, perdón, el 2080, o sea, en 60 años más, el café ya no está. La gente no sé con qué se va a despertar. O sea, no vamos a tener con qué bajar la ansiedad. El chocolate. Oye, el chocolate genera la hormona de la felicidad también. ¿Cómo hacemos un matinal sin café, por ejemplo? No, 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 si va a ser compleja la situación. Oye, sí, va a ser bien complejo. Carlos, ¿y es tan así? Bueno, María Luisa y Carolina, muchas gracias por esta invitación y saludo a todos los televidentes. Bueno, la verdad que, claro, si no hacemos nada, esta puede ser la realidad en 50 años, en 30 años más. Y el gran desafío es que tenemos que hacer algo. Por eso es que yo he escuchado mucho una frase que a mí me interpreta mucho. Somos la última, somos la primera generación que constatamos lo dramático que es el cambio climático, pero es la última, somos la última generación que podemos hacer algo para revertirlo. Y por lo tanto, lo que tenemos por delante, si bien es muy real lo que ustedes plantean, es que tenemos que tomar las acciones y asumir los compromisos que ya hemos asumido como país, como el Acuerdo de París, en fin, todos los tratados y todos los acuerdos que hemos asumido para mitigar el cambio climático. Mitigar el cambio climático es evitar, ¿no es cierto?, emitir gases de efecto invernadero, que no se suba la temperatura de la tierra. Ese compromiso no podemos obviarlo. Y por lo tanto, lo que tenemos ahora que enfrentar es cómo vamos adaptando a la agricultura para enfrentar esa nueva realidad. No podemos no hacer nada. Si no hacemos nada, va a ocurrir lo que ustedes están señalando. Es que eso, ¿cómo nos vamos adaptando? Porque pongamos ejemplo, vamos con la carne. Estamos hablando que la carne, para producir un kilo de carne, se ocupan 15.000 litros de agua. ¿Cómo se hace para no ocupar esos 15.000 litros de agua? Primero, no podemos permitir que se nos acabe el agua. Esa es la primera cuestión, ¿no es cierto?, porque ahí sí que no hay vida ni en los animales ni nada. Entonces, el gran esfuerzo que tenemos que hacer es mitigar el cambio climático para mantener la pluviometría que tenemos, porque hoy día se está afectando, ¿no es cierto?, con sequías muy profundas como las que estamos viviendo, pero mantener la pluviometría que es la gran fuente de agua. El agua superficial, el agua subterránea, la nieve, que es el gran proveedor de agua durante mucha parte del año, es dependiente de la pluviometría. Por lo tanto, tenemos que mantener eso para que tengamos pluviometría. Luego, ser muy eficientes en el uso del agua. El agua va a ser un bien escaso. Y el desafío que nos presenta la nota de ustedes es que vamos a tener que seguir produciendo alimentos, y más alimentos que los que producimos ahora, porque la población en el 2050 va a ser un 50% más de la que tenemos hoy día. Por lo tanto, el gran desafío es producir más alimentos con menos agua. Ese es el desafío. Y en ese desafío estamos trabajando. Director, ya, pero ahí, perdón que lo interrumpa, pero es que usted dice mantener la cantidad de agua, hacer uso más eficiente tal vez del agua, porque de nosotros no depende el que llueva o no llueva, ¿no? Exactamente. O sea, ser más conscientes respecto del uso que hacemos. Nosotros va a depender que siga lloviendo, si es que somos capaces de mitigar los efectos cambio climático. Y es una tarea del hombre, es una tarea de las personas, de nadie más. Luego, si mantenemos ciertos niveles de pluviometría, tenemos que ser capaces de tener las obras de infraestructura que permitan acumular y distribuir mejores aguas. Y por otro lado, ser muy eficientes en el uso. En la agricultura estamos con el desafío de que tenemos que tecnificar el riego. Tecnificando el riego, podemos, con un 30% del agua que hoy día ocupamos, si es que regamos por tendido, ¿no es cierto?, que el agua corra por el potrero, si usamos un cambio tecnificado, usamos solo el 30% de esa agua que hoy día usamos por tendido. Por lo tanto, podríamos triplicar la superficie cultivada si tecnificáramos toda la agricultura. Y eso, cuando el bien es escaso, vale mucho usar bien el agua. Claro, y hablando de usar bien el agua, es un problema que ya nos afecta y que es latente. Por ejemplo, lo estamos viviendo hoy día con las lentejas, que si bien los agricultores del sur han tenido que dejar de producir lentejas, hemos tenido que importar más lentejas, porque efectivamente no tenemos el agua para poder seguirlas produciendo. Ya hoy día venía escuchando en la radio un problema que lo vivimos el verano pasado, que es la escasez de mano de obra para cosechar. Y decían, no tenemos la cantidad de mano de obra que se necesita para cosechar en el próximo verano, lo que va a aumentar más los precios, por ejemplo. Bueno, mira, son varios temas. Primero, no es tan malo que de repente hay algunos productos que nosotros no podamos producir. Lo importante es que tengamos certeza de que vamos a poder abastecer a nuestra población de todos los alimentos que requieren. Entonces, hoy día lo que nos ocurre es que efectivamente hay zonas donde no estamos pudiendo desarrollar o seguir desarrollando cultivos que antes teníamos. Pero la buena noticia es que también hay zonas donde se está pudiendo ampliar, poder diversificar los rubros y, por lo tanto, desplazar también ciertos cultivos a otras regiones. Y un ejemplo muy claro, la fruta, por ejemplo. La fruta que estábamos acostumbrados a que se produce en la zona central, el Maule, ¿no es cierto?, o Higgins. Hoy día, las regiones de la Araucanía, los ríos, tienen un potencial real para producir fruta y eso está ocurriendo. Y, por lo tanto, la producción también se puede desplazar y abre oportunidades a otras zonas en producir estos alimentos que no los estamos pudiendo producir en otras áreas. Director, pero ya ahí, sobre todo en el ejemplo de la fruta, por ejemplo. Yo no sé, Mari, si te acuerdas, pero cuando éramos chicos, uno no comía frutillas de enero a enero. Uno comía frutillas en el verano con sabor a frutillas, por lo demás. Pero hoy las frutillas están disponibles casi el año corrido, por poner solo un ejemplo. Pero no es mucho mejor comer y tratar de privilegiar lo local, que en parte de la nota se decía también, cosa que además se disminuyen los costos de traslado y se saca la presión extra respecto de producir alimentos que no son los típicos de la zona o de la época. A ver, dos cosas también. Primero, el que no podamos producir ciertos alimentos o que tratemos de producir alimentos para los cuales no tenemos ninguna ventaja puede que el costo de producirlos sea infinitamente más alto que traerlos desde otro lugar. Y por lo tanto, aquí lo que importa es que al consumidor lleguemos con el alimento y al precio que lo pueda consumir. Segundo, y que es muy importante, Carola, el tema de las frutillas todo el año. Bueno, eso es un cambio que tenemos que aspirar a que lo hagamos en muchos cultivos. El cambio tecnológico, la adaptación, la biotecnología de poder producir semillas más resistentes al calor, más resistentes a la sequía. Todo eso son elementos que se tienen que trabajar y que se están trabajando. El poder adaptar ciertos cultivos en zonas donde antes no estaba. La frutilla. La frutilla la podemos hoy día cultivar durante todo el año. ¿Y por qué? Porque se ha adaptado el riego, porque tienen riego tecnificado, porque se han incorporado tecnologías que permiten, ¿no es cierto?, darle un ambiente climático adaptado para que puedan producir todo el año. Y eso puede ocurrir y va a ocurrir con muchos otros cultivos. Pero lo importante, en el desafío de hoy, y quiero insistir en eso, quiero ser un poco más optimista y dar buenas noticias. ¡Por favor! La buena noticia es que en Chile tenemos agua. Está mal distribuida. Por lo tanto, tenemos que hacer... Pero la pregunta es, ¿tenemos suficiente agua? Tenemos suficiente agua. Y está mal distribuida. Y podríamos tener agua para doblar la superficie de cultivo que tenemos hoy día. Está mal distribuida. Para distribuirla mejor se requieren obras de infraestructura importantes, que se han demorado muchísimo. Tenemos que ser mucho más ágiles, eficientes, menos burocráticos, menos regulados para poder desarrollar eso. La desalinización es una gran opción. Europa, países de neomía. Carísima, José. Cada vez más barata porque tiene que ver con la energía, María Luisa. Entonces, cuando hoy día podemos incorporar energías renovables no convencionales, que han ido más bajando los costos y los precios, entonces se va haciendo viable la desalinización. Y la desalinización también tiene algún efecto, es cierto. Pero también se pueden mitigar esos efectos. Y hablando de bajar los precios, perdón, tenemos la palta, por ejemplo, que ha bajado un poquitito después de que la hemos visto por las nubes. Pero para producir un kilo de palta, solo un kilo, se necesitan 600 litros de agua. Y ojo, porque ahí también hemos visto el aumento de los cultivos en ciertas zonas que nos lleva a tener monocultivos, ¿o no? Bueno, mira, todos los cultivos requieren agua. Y si uno pudiera ser capaz de medir, no es tan distinta las cantidades de agua para producir distintos tipos de alimentos. Aquí lo que importa es que todo tengamos... Es como que siempre se ha dicho que se dispara de los otros. Sí, dice que la palta tiene una mayor absorción de agua. Sin embargo, lo que quiero decir es que la producción de alimentos o el agua, el agua en la agricultura es para producir alimentos. No tiene otro uso. O sea, aquí el agua se necesita para producir alimentos en la agricultura. Por lo tanto, es el gran desafío que tenemos. Y este mensaje también es para quienes no están en el mundo rural y que están en el mundo urbano y que tienen agua y que quieren que todos los días tener, abrir la llave y tener el agua suficiente para sus necesidades. Es que eso mismo le dice. Aquí tenemos que también avanzar en una cultura de mayor cuidado del agua. Porque el agua que botamos en el mundo urbano es agua que dejamos, que no vamos a usar para producir alimentos. Y esa agua la requerimos para producir alimentos. Y hoy día las tecnologías nos van a permitir usar aguas. Las aguas servidas, tratadas, pueden volver para ser usadas en la agricultura. La desalinización nos va a aportar agua para la agricultura. Entonces, creo que el mensaje optimista es que tenemos agua. Hay que hacer inversiones importantes. Hay un plan de inversiones muy importante en el Ministerio de Obras Públicas en embalses, agua potable rural, desalinización, etc. De manera que podemos tener agua, tenemos que hacer esas obras en el más corto plazo posible y ser muy eficientes en el uso de esa agua. En la medida, lo que decíamos recién, si tecnificamos el riego con un tercio del agua que hoy día producimos, vamos a poder producir lo mismo. O al revés, con esa agua que producimos con riego dignificado para una hectárea, podemos multiplicarla por tres. Claro, y priorizando, como usted bien dice, el consumo en los hogares, el consumo del ser humano, que eso me parece importante porque esa también es una polémica que existe hoy día, que a veces se prioriza la agricultura y no las casas de las personas que se quedan sin agua, por ejemplo. María Luisa, te insisto en eso. El agua de la agricultura es para producir alimentos, por lo tanto también es para el ser humano. El ser humano sin alimento es el centro de la nota. La amenaza de que no tengamos alimento en el futuro es una amenaza para la especie humana. Por lo tanto, el agua en la agricultura es para producir alimento y por lo tanto para asegurarle la vida a las personas. Tenemos que tener una cultura, así como tenemos que ser muy eficientes en el uso del agua para producir alimentos, tenemos que ser también muy eficientes, cuidadosos en el uso del agua de las personas en nuestras casas. Claro que sí, usted ya sabe, cuando se esté lavando los dientes, cierre el agua. No la dejen corriente. Antes de ducharse, esa agua que está fría, antes de querer meterse para no partir el día tiritando, júntela en un balde. Lava la lechuga, esa agua vaya y riegue una plantita. Se puede, en la medida en que todos nos pongamos las pilas, María. Toda la razón, Carola. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. 11 de la mañana con 58 minutos. Nos vamos a la actualiza con la siguiente.